Hay una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, El que me ha curado es quien me ha dicho, Toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, Porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano, No peques más, No sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, Porque hacía tales cosas en sábado. La ley es incapaz de dar vida. Al contrario, Bajo sus soportales yace un pueblo enfermo. Incapaz de acoger el don de Dios. Reducido a la impotencia, Estéril y carente de vida. El paralítico simboliza la postración del hombre, Excluido de la fiesta y del acceso a Dios. Sin esperanza alguna, Resignado a la muerte, A cuyas puertas se encuentra. Quiere curarse, Pero no tiene iniciativa alguna. Cree que su salvación depende de otros. Jesús rompe y la espera resignada. Toda liberación es inútil si no toca la vida en su totalidad. Hay que liberar al hombre total, Y que éste asuma el compromiso con su propio yo. Tomar la propia camilla, Apropiarse de las propias cadenas, Y caminar hacia la libertad. La piscina de la piscina de Betesda era infértil. El nuevo nacimiento es don de Jesús en el Espíritu. La puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. No digo más mental que vocal, Que como sea oración, Ha de ser con consideración. Porque la que no advierte con quien habla, Y lo que pide, Y quien es quien pide, Y a quien, No la llamo yo oración, Aunque mucho menee los labios. Que son éstas como almas tuyidas, Que si no viene el mismo Señor a mandarlas se levanten, Como al que estaba treinta años junto a la piscina, Tienen harta malaventura y gran peligro. Y a quien cabrereció, Pum,